la que no sale de su casa como bien soy yo claro que te conozco y de dónde tú viniste la derecha de metal izquierda hay un callejón en el callejón en puente si tú después tú dobla entonces el frente hay una casa amarilla en la número a tuya pero tú estás muy bien informado cuando uno quiere algo se informa bien tú no crees ay tú si quieres hay un bicho dos montañas no se juntan bueno pues la tuya no va a eso mira me lo hablan ahorita ya que tuya no me conoce no pues vean que por lo menos la miña va para allá y se fue para allá ahí tío me viene el vino o sea que está ella pero yo me pongo la mía mía ¿quién es que yo estoy? ay dios mío se le volvió mía mía yo sabía ¿tú me pones un permiso? claro señorita mucho gusto ay dios mío está nerviosa ella mira y primera vez que le hablo sale segura para llegar dios mío ahí venía ella ay dios mío ay dios mío ¿y por qué? muchachos ahí saludándome de todo sin ya conocernos ¿y de ahí te llamaste? claro que no yo no ando dando mi número así por así ¿te enamoraste de ti? sí, él te enamoraste de mí ¿y cómo tú sabes? ¿te enamoraste de ti? ah ¿por qué me estás haciendo jodito y de todo? ¿tú sabes qué? ¿cuántos de una vez? ¿y tú le hiciste con tu tupia o no? yo no saludé porque yo no ando dando mi número así por así ¿y tú no te lo habías saludar ya? no ay mi madre mía vamos a llegar allí ya es que acá lo oí es esta papá dijo uno tiene que ya esta mamá está allá un salón ¿verdad? prima pero salude prima ¿qué o qué? prima no lo mataba aquí ya no estaba ahí estaba allí tengo una amiga y ella una amiga mía y ella ¿cómo sigue mía? ¿usted sabe lo que tiene que hacer mía? ¿qué es lo que mía? ¿qué es lo que? ¿los entero vayas? hola ¿siempre? yo no lo tengo que hacer entonces pero no tengo un monoteo ya pero tú estás rápido ¿y me voy a chuchar? ¿qué año que me dicen estos tiempos? también ¿y ahora pongo? allí pongo una amiga que vamos ahora son una huertecita todos siempre se pararon ¿tú sabes? ay mamá ¿tú sabes? ¿sabes? suyo está chupito hay coronel software yo lo voy a tirar una vez super silent nada más nada más hay violencia ahorita para donde voy pongo ahora y pongo para atrás yo no voy un saludo amor ¿y tú dónde vas? ay yo sé vamos con nosotras que vamos de una puerta para allá arriba no puedo tengo que salir pues dale entonces que me cuidas la prima quiere involucrarme en todos los cabos y papá dios tengo media hora aquí esperando y no llega pero mira la amiga de ella ahí va acá mi amor va acá y sale ¿dónde está? yo la vi que iba por allá con la prima mía ¿con la prima tuya? y yo aquí como un gobernaje esperando la media hora por lo tanto oye la tigra gracias que la voy a encontrar ella ahora para acá abajo por aquí pero que raro ay dios mío que lo que es papeletas mía 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 y por qué ojo media hora allí como un gobernaje esperando y di que anda por ahí con una amiga que se yo yo lo que sé que te digo algo hay una blanquita por ahí ya tú sabes la tengo él como a mí no con la palma de mi mamá cuál será esa blanquita esa es la que yo estoy pensando claro a ver que aquí hay un apartamento allí de rosani rosani claro a ver tú estás ligado pa, violeta, es loco oye ella no pasó ahorita y le pregunté un par de vainas y me dice ¿cómo tú sabes eso? pero tú sabes que cuando uno quiere algo uno investiga tú sabes no que tú la tienes esa antija chamaquita yo sé que tú le estás dando vista mirándole más ahí pues ya tú sabes cuando tú lo vas por ahí no está todo tomo activo para paletas ya tú sabes está todo amigo está por ahí el muchacho ahí de que yo estoy trabajando ¿dónde vienes? yo estoy nerviosa y si me lo harán de joven bueno hermano viene con la amiga ella seguro rosani ven acá al favor mira mira una pregunta ¿qué pasa? ¿cuántos años que tú tienes? 18 18 18 pues también era eso quiere saber tú 18 18 tienes ya te sabes el ajedrez está la mamá Capicúa 40 voy para allá ¿qué pasa? ¿Cuál fue así de que yo soy usted habladora? Mano, pero eso fue lo primero que me llegó a la mente. ¿Tienes que decirme lo que tiene 16 años? ¿Cómo tú lo compraste? ¿Cuántas me dice? Mano, pero dime, yo estaba nerviosa. 18 tengo yo, mi amor. Mano, ¿por qué tú quieres que me haga? Yo estaba nerviosa, lo primero que me salió, eso primero dije. Ay, mi madre, qué maldito bobo. Y que 18. No, pero ¿se lo creía? 18. Y pues ya hasta que se lo haya creído. Hasta que se lo haya creído, mi amor. Hasta que no se lo diga. ¿Y qué hijo nos va a decir? Si nadie para aquí casi me conoce. Lolo, pues se lo del barrio, te van a decir que tienes 16 años. Y bueno, si él se lo creía también. Mira, tú, mira cómo tú vas a la... Heca. No, mi amor, pero si él se lo creía también, ¿por qué dime? Bueno, mi loca. Bobo. Es que ningún bobo, mana. ¿Qué dime? Dí que 18. Jaja, dí que 18. Y no lo ha caído yo. No, mi amor, para nada. Tú es una niña. Mano, pero tú sabes... Ay, mi amor. Cuando uno no gusta una persona... 18, dí que me tiras cedras, pero te platinas cédulas. Jaja, y las células, mi amor. Me vas a venir tú a tripiar a mí. ¡La célula! Me vas a venir tú a tripiar. ¡La célula, mi amor, te la sacaste! Tú sabes que yo no tengo cédula. Vas a venir tú con esa loquera de acá, mi amor. Esa es la célula, es lo que te crea. Diablo, mana, no seas así. No te cuides conmigo. Ya, ya, ya. Perdón, mi amor. Yo estoy relajando. Ven, ven, ven. Yulisa. Le voy a tirar un gancho psicópata. Oye, ven acá, Yulisa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú sabes que yo tengo días baqueándote a ti, psicópata, psicópata. ¿Es verdad? Sí, porque yo me muevo allá arriba. ¿Qué pasa? Yo tengo tanto dinero que puse una banca. Está bueno que tú querés que yo haga conmigo. No, porque yo estoy esperando. Tú sabes que tú mueves de la orden. Para tener amores tú y yo. Amores. Tú que yo soy esta gran y de todo. ¿Y los amores los venden a los coltados o así? No, pero tú no sabes que no hay tiempo que fluya. No, ¿eh? ¿Y ahora? Tú no sabes. Tú me dices sí, me dices no. No, no, ya tumba eso, hablamos. Por eso que a mí no me gusta decir nada. Porque todo el mundo me rechaza. Pero yo sigo. Me siento aquí. Y le espero de aquí ahorita. Ella cruza a las siete, a las ocho y media, nueve y medio. La voy para ir con un bolón. ¿Qué es la hora de un piñón metapódico con Luigi de nuevo? Dios mío. Claro que es Luigi, pero tú eres un fantasma. Tú me pareces en todos lados. No, tú pareces que eres flaco. Tú caminas más que el viaje. No, tú sabes. Por eso que yo te voy aquí. Por decir. Oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. La que tú andas buscando. Yo la vi que andaba con... ¿Tú sabes con quién, verdad? Sí. Oye. 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 Me voy a llevar a casa. Oye. 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 esa risa me da eso manito tiene 16 años bro llevo eso de loco porque tú tienes 36 y ella me dice 18 ah pues llévate de ella escúchame te voy a llevar un logro de arenque con mucha sal pero sin agua para que te mueras al lado yo me dijo que la tarde la noche y todas las cosas me dijo que tiene 16 años la muchacha ella me dijo que tiene 18 para mí me han dicho que es de un palomo a ella le gusta montar cosas que nos van le gusta montar pilas se parece a Roxy que monta pilas de cosas que no son pero tú era mira cómo va él y buscando a Saria y que que para Najayo Najayo ni loco yo cojo Najayo pues tú estás loco que me voy a llevar de ella ella tiene 18 tú estás loco pasaste loco con lo que dijiste ay no pero ahora tú no te vas a callar con esto ya sabes Yuli mi amor qué pasó lo que dijo esta que estuve aquí para esta figura esta no se puede decirle que todo lo cuesta que tiene 18 años es habladora le dijo un tipa mira Rosaini tú sabes más que hay que meter cocorra más tú sabes que es que es la mentira yo le dije ay yo no sé le enséñamelo ah pero ahora tú no te vas a callar con eso es la verdad loco la verdad duele pero no costa tanto no pero tú eres fina a ti no se te puede decir nada ay amor ay pero usted está fuerte si que muestra es habladora jajaja ay dios mi niño no pero estas mujeres no es tan fácil que 18 salve ven acá ven corre di que amiga mía y con unas habladurías y con unas habladurías y con unas habladurías y con unas habladurías pero tú sabes que entre tú y yo y esa loquera es la verdad mi loca pero que tú no puedes estar ahí con esa loquera estás ahí se lo contando a todo el mundo espera espera si yo somos amigas y yo tengo que hablar la verdad mi amor porque la verdad no importa si tú me distrae yo no se lo voy a decir a nadie porque para eso son mi amigas no crees yo creo que eso no es mentira mi amor pero tú sabes que cuando una gente le gusta a otra gente de hablar lo que sea mentira verdad lo que sea para que otra gente tú me entiendes wey es la verdad mi loca yo somos amigas no lo digas pero ahorita ya se van a tener imágenes pero la hiciste aunque se entera no me van a hacer coro loca si yo le voy a hablar ahora creo que lo es más bello ojalá que no se pongan esas habladuras porque aquí no se puede decir a tu obrías miguelas te llaman unas habladurías y ya por la verdad y ya